La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años de edad garantiza un adecuado crecimiento de tus niños. Amamantar es amar es una campaña del Bolívar se avanza que busca instruir a los padres en la crianza y cuidado de niños y niñas en sus primeros días de vida. Fue para mí muy importante asistir a esa reunión y sobre todo hablar con el médico, hacerle preguntas como amamantar, como estar con el bebé cuando está dentro del vientre y fue una experiencia muy muy bonita. Amamantar es un acto de amor que los ayuda a crecer sanos y fuertes. Gracias por estar aquí en mi vientre mi amor, muchas gracias. Oficina de Gestión Social, Bolívar se avanza, Gobernación de Bolívar.